Amigos, noticia de última hora, noticia de última hora, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden acaba de anunciar que empezará a enviar venezolanos directamente de Estados Unidos hasta Venezuela. Se han restablecido las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para esta cuestión, para poder repatriar a los venezolanos. El gobierno de Estados Unidos dice que todo aquel migrante venezolano que entre a ese país de manera ilegal y no tenga bases legales para poder permanecer en esa nación será devuelto directamente de Estados Unidos a Venezuela. Recuerden que las relaciones diplomáticas estaban rotas entre ambos países y al parecer se llegó a un acuerdo con el presidente del gobierno de Nicolás Maduro para que empiece a recibir con nacionales suyos a los venezolanos que están entrando de manera ilegal y que no tienen bases para quedarse en Estados Unidos, enviarlos directamente desde la Unión Americana hasta Venezuela. Esto se acaba de dar, se acaba de dar a conocer y desde luego hay muchos migrantes que apenas les está llegando la noticia. Yo me encuentro acá en la frontera de Chiapas con México, con Guatemala, mejor dicho, la frontera de Chiapas, con Guatemala, cerca del río Suchate, por donde están cruzando muchos, no saben, no han escuchado todavía esta noticia. Los que ya se dieron cuenta porque hay redes de WhatsApp donde se están comunicando, se están diciendo todo, obviamente están muy preocupados porque tienen miedo de llegar a Estados Unidos y no contar con esas bases que el gobierno norteamericano está pidiendo para poder quedarse, ser liberado y quedarse a pedir asilo en ese país y que los monten a un avión y los regresen directamente a su país natal, a Venezuela. Eso es lo que se está dando de última hora. La noticia que muchos están siendo sorprendidos con esta noticia, el gobierno de Estados Unidos alcanza un acuerdo con el gobierno de Maduro para repatriar directamente de Estados Unidos a todos los venezolanos que entren de manera ilegal, que no cumplan con las bases o los requisitos legales para poder quedarse a solicitar un asilo en esa nación. Esto es de última hora.